Bueno, nos encontramos Nos encontramos en el hospital, vale Nos encontramos en el hospital Ahora me toca a mi, vale Ahora me toca a mi Ahora me toca a mi, vale El saber en las condiciones que me he quedado, vale Entonces, pues Para que veáis, para que muchos de ustedes vean Que los celedonios, pues los celedonios Su fama, por su calidad Por el sacrificio del que los ha creado esa canción La canción es conocida en el mundo entero, vale Cualquier pájaro mío se conoce la canción No de prestigio a los demás de los criadores Pero lo que sí que me duele es que mucha gente habla Mucha gente habla de Mucha gente habla de Que si son esto, que si son lo otro Que si no se que, que si no se cuanto Que si no se que Muchos de los que hablan tenían que estar en el puesto Que yo me encuentro ahora Este aún no ha acabado mi camino Ahora me toca a mi ver Lo que Lo que me ha quedado, vale Lo que me ha quedado El sangrado que tengo, de donde es Después que he hecho todo lo que he tenido que hacer Llevo tres días, creo O cuatro, vale Tres o cuatro días con hoy Tres o cuatro días llevo, vale Entonces Con esto quiero que mucha gente Que cante de hablar Que piensen lo que dicen Que comenten con buena fe Que no comenten los canales Comentan con Con correos falsos Con correos de cobardes, vale Ante todo El hombre no puede perder el pantalón Si un hombre es hombre Tiene que llamar a otro hombre Y hablar con él como un hombre Y decirle esto, lo otro, otro No pone un correo falso Para meterte Para meterse con tu familia Como se han metido en mi caso Para hacer cosas Con correos falsos Los hombres tienen que ser hombres Y nadie te regala nada Nada, nada Nada, vale Todo tiene su precio Todo tiene su precio Todo Y Algunas veces La fama Llega La fama Que una persona coge En cualquier cosa Pues Algunas veces Pierde hasta la vida Se paga La fama Se paga Y ya lo dice Tiene un precio Vale No voy a perder Más tiempo En grabar Y voy a entrar Para el hospital Vale Por urgencia Y ya lo dice Gracias.